Cualquier música que descargues durante tu suscripción es tuya para siempre, incluso si cancelas. No cabe duda que la música desempeña un papel fundamental en la creación de nuestros videos, ya sea para las introducciones, la narración de nuestras historias o para mantener la atención de nuestros espectadores. La música es la clave, pero encontrar la música perfecta puede ser un desafío, sobre todo en estos tiempos en los que debemos ser cautelosos con los derechos de autor para evitar que nuestros videos sean silenciados, retirados o no monetizados. Desde que me uní a esta plataforma hace unos meses me he vuelto adicto a ella. La recomiendo sinceramente porque me ha ayudado enormemente a musicalizar mis videos. ¿Pero qué es Artlist? Para los que no lo conocen, Artlist es una plataforma donde tradicionalmente encontrábamos música y efectos de sonido para nuestros videos, pero hoy en día se ha convertido en una herramienta esencial para cualquier creador de contenido. Además de la música y los efectos, ofrece una biblioteca de videos de alta calidad, producidos con una excelente iluminación y cámaras de alta gama. Pero eso no es todo, Artlist también cuenta con lo que ellos llaman templates, que son proyectos de animación de textos e imágenes que puedes personalizar a tu gusto. Estos templates se pueden descargar y modificar en programas como After Effects, Adobe Premiere, Final Cut o DaVinci Resolve. En cuanto a las suscripciones, actualmente puedes optar por suscribirte solo a la música y los efectos o elegir la suscripción Artlist Max, que incluye música, efectos, biblioteca de videos, templates, plugins y programas de edición de imágenes y video. Ser suscriptor de Artlist es una excelente decisión, ya que la música es de alta calidad y la licencia es muy flexible. Durante tu suscripción disfrutas de descargas ilimitadas de toda la música y videos, en el caso de Artlist Max. Hablemos de la interfaz. A pesar de tener miles de temas musicales, Artlist ha diseñado la plataforma para que no pierdas tiempo buscando. Puedes encontrar la música por estado de ánimo o por temas específicos como comerciales, trailers, bodas, documentales, etc. También puedes clasificarla por género musical, instrumento o si es cantada. Además, puedes ajustar la búsqueda por velocidad y BPM. Una característica que agiliza la búsqueda es el waveform. Al lado de cada canción vas a encontrar una idea visual de cómo es la canción. Y las colecciones, las listas seleccionadas por el equipo de Artlist son útiles para encontrar música que se ajustan a un estilo o tema específico para tu video. En cuanto al precio, Artlist ofrece una suscripción anual que te brinda acceso ilimitado a toda su biblioteca de música. Pero eso no es todo. En la caja de descripción te dejaré unos links para que te registres a Artlist y tengas dos meses gratis. Y lo mejor es que cualquier música que descargues durante tu suscripción es tuya para siempre. Incluso si cancelas. Artlist.io es una herramienta invaluable para cualquier creador de contenido. Con su amplia biblioteca, licencia flexible y facilidad de uso, hace que encontrar la música perfecta para tus videos sea mucho más fácil. Entonces, ¿qué estás esperando? Explora Artlist, chequéalo y recuerda si te ha gustado este video no olvides darle like, compartirlo, suscribirte al canal. Y muy importante, activa la campanita para que te llegue la notificación cada vez que tenemos un video nuevo. Nos vemos en el próximo video y sigue creando.